Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 128, nos encaminamos el programa 152, que he tenido el detalle, esto es nuevo, de contar uno por uno todos los programas que había, llevamos 452 programas. Ahí en nada. Y esos que hablan son parte de la familia de Sport & Golf, parte principal de la familia de Sport & Golf y además autores de más del 50%, yo creo, o por ahí. Sí, el niño grande y el niño pequeño. Octavio Rodríguez y Chicho Morales. Hoy al revés, hoy está Chicho arriba y Octavio abajo, os habéis cambiado. Mal asunto, eh. Está peligroso. Por cierto, Octavio, échate un pelín para atrás, porque estás al borde, pero al borde. Estoy al borde de la vida. Al borde, al borde de que no se te vea. Ahora, perfecto. Ahí estás, ahí tienes. No hay nada como lucir lo que tengo como cuerpo. Sí, sí, marca pecho, marca pecho. Bueno, ¿cómo estáis? Chicho, te toca. No, no, a ti, a ti. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando de un semiverano por la isla, la parte sur está completamente despejada, pero aquí hasta nos ha llovido hasta mañana. Sí, sí, está raro. Pero lo curioso es que está raro en todos sitios, sí. Lo curioso es que no baja la temperatura, tenemos la temperatura ideal, 22, 23 grados en camisa corta. Y sé que por península lo están pasando mal, la zona de Zaragoza y algún que prosite más con inundaciones y lluvias torrenciales. Eso es. Pero por aquí, por aquí, muy bien, muy bien, muy bien. Deseando hablar un poco de gol, que llevo desconectado un tiempo. Aquí hay, ha habido hoy, 29 grados. Una cosa sorprendente, máxima. Bueno, bueno. Sorprendente. Estaba nublado, parecía que iba a llover, pero bueno. Así que bueno. ¿Y tú, Chicho, qué tal? Pues mira, muy bien, otra vez por aquí. La verdad es que les echaba de menos a mis compis. Hacía ya creo que tres semanas, ¿no? Más o menos, Mariano, que no conectábamos. La semana pasada fue imposible porque la verdad es que tuvimos un pequeño problema con el Skype, pero bueno. Estamos aquí, encantado otra vez, como siempre, con 20, 23 grados, como acaba de decir Octavio. Tenemos esa panza de burro, sobre todo por la mañana y a última hora de la tarde, donde tapa parte de la isla, lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y vemos toda la zona sur, que está completamente despejada, y donde las temperaturas sí ascienden a 26 grados, pero una temperatura agradable, donde no hay ese, puede haber un poco de bochorno, ¿no? Como no, pero no está esa calufa, que podríamos decir por aquí, ese gran calor, sofocante, como pueden estar en península, ¿no? Como todo para mí. Bueno, de hecho, la isla, bueno, la isla, la parte de la ciudad se vacía y todo el mundo al sur a la playa. Exactamente, exactamente. Temperatura ideal para jugar al gol, por cierto. La semana pasada hicimos programa, llamamos a Karina y ganamos mucho, evidentemente, es que ganamos mucho respecto a vosotros, ¿eh? Simpática, guapa, no hay colores. Y a Rodrigo, que bueno, es uno más igual de feo que nosotros, pero es lo que... Pero mira, yo tengo un traje precioso. Sí, sí. Sí, ajustadísimo. No, no, no. Sí, sí, no, y te haré pilas las piernas y ya arreglado, ¿eh? No, 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 las tengo, por el ciclismo las tengo que tener depiladas. Ya, lo que te falta. Si no, no hay ninguna tontería. Lo que te falta, vamos a cambiar de tema, porque si no, esto es horrible. Mariano, por favor. A ver si hablamos de gol, venga, sin mariconadas. Por cierto, venga, venga, ¿qué es lo que pasa? Al final son pelotas y palos. Eso, son pelotas y palos. Y tenemos que hablar de Jenny, que tiene palos y pelotas, pero no es lo mismo. Pues venga, Arrancamos con él. Bueno, pues arrancamos. Yo creo que la mejor noticia fue el, como disfrutamos ayer, de Brandon Stone, el surafricano, que ganó el Open de Escocia, y de qué manera, porque hizo un tarjetón solo de 60 golpes. Nada más y nada menos. A punto de hacer 59, sí. A punto, porque incluso Patrio parece verde al final, y bueno, sacó el par, pero le pasó nada. Fue un pequeño desvío de la bola, porque hubiese batido el récord del campo con 59 golpes. La verdad es que fue tremendo ayer, de qué manera jugó, qué solvencia, qué seguridad para los jóvenes que es. Recuerda que hace cinco años, desde hace cinco años, se hizo profesional Brandon Stone. Estaba comentando algo, viniendo un poco al tema que acabas de comentar, lo de los jóvenes. Hubo un torneo, un puntual en el cortijo, un campeonato de juveniles. Y estaba comentándolo con una madre, que por cierto pertenece al Comité de Juvenil, al cual yo también pertenezco, de la Federación Canaria. Y estaba comentando el tema de los niños, del por qué había pocos niños. Y no sé por qué salió el tema sobre los chavales que se pasan al terreno profesional. Y yo le comentaba, siempre desde mi punto de vista, que hace el mismo daño y todo lo contrario, el hecho de pasarte al profesionalismo. Cuando me explico, cuando llegan al profesionalismo actualmente, están súper preparados, parecen adultos ahora. O sea, eso significa que tienen una caña psicológica, técnica, física, de los que tienen 15, 16 años, que el chaval tiene que tener muy claro a qué se va a dedicar. Porque si no pasa todo lo contrario. Tristemente conocemos a todos los que llegan, como en el caso de Stone, y como otros muchos que conocemos. Pero hay mucha gente que se queda por el camino. Sí. Porque la presión es mucha, es duro. Sí. Y salió el tema, consecuencia de eso, de lo que tú acabas de comentar ahora. Bueno, que son muy jóvenes, llegan muy bien preparados. O sea, no se nota. Parece que son 10, 15 años mayores. Muy, 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 muy adultos. Vale. Eso para unos es muy bueno y para otros que se quedan en el camino, pues no aguanta la presión. Sí, exactamente. Mira, me llamó muchísimo la atención. Fíjate, Brandon Stone, y tomé nota, y lo tengo aquí en el móvil, que lo saqué esta mañana, de Twitter. Él sacó unas notas que me encantó, la verdad. Y fíjate, el campo cómo estaba, de seco, ¿vale? Bueno, sí, saltaron todos los tweets con el super drive de Ricky Poehler. ¡Qué pasada! Los hierros que pegaba Mikkel son de casi 300 yardas. El drive de Ricky Poehler, 400 y pico yardas. Pero fíjate, mira, te pone, el último hoyo salió con un hierro 4. Brandon Stone. El segundo golpe lo pega, le pega, con un hierro 9, desde 182 yardas. Yo creo que son yardas y no metros lo que está poniendo aquí. Probablemente sean yardas. Y pone después dos partes. No, menos de 150 metros, ¿no? Sí, pero bueno, un hierro 9. Sí, mucho también. No, le quitaba un 10% a los 180. Claro, pero después pone, en el hoyo 17, un par 3. 17 metros, 17 metros. Bueno, pues hierro 6, 195, ¿vale? Tiene una lógica, ¿vale? 16 metros, pero bueno, así, ¿vale? Pero después, fíjate, el driver en el hoyo 14 y un pitching wedge con 138 metros. Sí, pero eso es un links. No, no, claro, 138 yardas, perdón, es un links. Y después las grandes pegadas, como por ejemplo el famoso yo 6, que llegaban al green, muchos de ellos, cómo rodaba la bola. Sí, sí, es un links. Es un links, un links. Pero el campo seco, seco, pero rodaba la bola, que yo decía. Pero es la época, es la época de estar así, solo tienen agua para los greenes y los tis. Exactamente. Después, bueno, fíjate en la clasificación de los más conocidos, fue Thomas Peters, que se quedó sexto, y Ricky Fowler, que estaba ahí detrás también. Estaba jugando muy bien, sí. Estaba jugando muy bien. Después sí, estaba Ryan Fox, Stephen Gallagher, Justin Rose, que se quedó, hizo top 10. Pero fíjate que lo que es la primera línea de tiro, Brandon Stone, Eddie Piperville, Luke Lees, Trevor Imelman, que sí, lo hemos escuchado alguna que otra vez. Después un sueco, James Dantop. Y eso es lo bonito, que siempre estamos viendo los líderes los más conocidos, ¿verdad? Bueno, y gran actuación, por lo menos a mí me lo parece, de Gonzalito Fernández Castaño, de Gonzalo Fernández Castaño, genial. Y Scott Fernández, cuidado. Campillo también, que jugó muy bien. Bueno, Campillo, que lo tenemos en el Open, para jugar el Open. Luego lo comentamos, luego lo comentamos. Y después, bueno, estaba Scott Fernández, Pedro Oriol. Y el dato que me llama muchísimo la atención es que los tres últimos torneos, y estamos hablando del Open de Francia, el Open de Irlanda, y este último, el Open de Escocia, donde Rafa Cabrera no se ha clasificado, me refiero a no ha pasado el corte, sigue estando el 25 del mundo, ahora mismo estaría fuera de la Ryder Cup. Fíjate que ahora mismo Sergio García también está fuera, y vamos, la pregunta es, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque el capitán de la Ryder, el capitán europeo, si le dan a elegir entre dos españoles, estaría Sergio García, por, lógicamente, veteranía, nunca mejor dicho, ¿no? Y Rafa, a no ser que se pongan las pilas, en nuestros próximos torneos... Vamos, vamos a esperar que todavía queda el PGA, queda, 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 queda el British, quedan cosas, y todo puede pasar. Yo creo que, personalmente, creo que estás un poco saturado de golpe. Supongo que la demanda familiar y las pequeñas presiones que puede haber de sponsor, demanda familiar, pues han hecho un poquito de melle, y yo creo que, con un pequeño descanso... ¿Ya estás, Mariano? ¿Ya estás diciendo que tenemos que cortar? No, no he dicho nada, pero yo... Ah, no, no, te vi haciendo señas y ya... Pero llevamos 11 minutos, te agradezco que me digas el tema. Vale, pues he saltado de huello ya, ¿eh? Si esto lo hubiera dicho, Karina, hubieras tomado otra decisión, madre, no se te hubiera puesto en la cara que se te ha puesto... Vamos a seguir hablando. No, estábamos viendo este cable que tengo aquí, que me estaba molestando, y ha parecido que estabas haciendo señas. Pero ya que me comentas este tema, y junto con ello comentar que tenemos un programa en Guadalpín Manús, extraordinario, y es un hotel que merece la pena ser visitado, y que en algún momento de vuestra vida cercana lo vais a visitar, acompañándome a mí y a mi familia, y además disfrutando del restaurante Hatame, japonés, tailandés, mediterráneo, y además la bracería, los mejores pescados, las mejores carnes, lo mejor de todo, porque es que se come de maravilla la bracería. Y por último, y no por ello menos importante, la tratoría Inmare, donde a mi hija la trata de maravilla, y donde a mí me gusta también una barbaridad comer, porque tiene una pasta fresca, extraordinaria. Salvo esto, que quería comentaros, y que además hay una Ciudad Europea del Deporte 2018, que vosotros conocéis perfectamente, y específicamente Chicho, ha estado varias veces en ella en este año, y ha dormido incluso en mi casa, y ha hecho el Open desde la Ciudad Europea del Deporte 2018, que es nada más y nada menos que Super Guadalajara, España. Tras esto de comentaros, hemos llegado a 12 minutos con 28, que no va a haber quien lo mueva mañana. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aparte de recordarnos que teníamos hambre después de lo que he comentado, voy a comentar más para darnos más hambre todavía. ¿Recordáis el Doing House? El mejor sitio del mundo mundial de Guadalajara. Para no solamente comer, sino para tomar unos gin tonics con Chicho y acabar en un estado muy especial tras aquellos gin tonics. ¿Verdad, Chicho? Pero bueno, esto es una historia que nunca deberemos contar. ¿Pero si la estás contando? Solamente no, el detalle. Salió muy bien. En entrar en el detalle no, sin entrar en el detalle. No, no, pero bueno, al final todos los verdis entraron, te lo puedo asegurar. Hablando de verdis, cuenta, cuenta, dime, dime. Yo creo que hoy ha pasado un... Hemos tenido un gran verdis para todos los isleños y tanto de Canarias, tanto también, pues no isleños, sino me refiero a Melilla, Ceuta, creo también, y también Baleares, donde ya tenemos el 75% de descuento en todos los viajes. Eso es una grandísima noticia. Yo el otro día tuve una pequeña... No disputa, digamos, en radio, como tertuliano, una tertulia que nos llevó pues Carlos Guillermo Domínguez, un programa de noticias, donde decían que hay mucha gente que no puede viajar a península y yo decía, pues que con esto va a motivar más el viaje. No, de hecho, hoy ha salido en casi todos los diarios insulares que las agencias prevén un ataque masivo a comprar el pasaje. Claro. Total. Claro. Que vamos, yo estoy completamente de acuerdo y feliz. Vamos, yo encantado. Yo también encantado. No, es que además es lógico que estés preparando dos habitaciones en Málaga que vamos a Octavio y yo para allá. Mira, termino con el tema de Rafa, que en mi opinión personal, aparte de que le acabo de encender una velita a Santa Carina, por si acaso, por Mariano sobre todo, decir que Rafa yo creo que necesita un pequeño descanso, cuando descanse un poquito su cabecita, pues ser otra vez el Rafa de siempre. Oye, yo comentaros una cosa, que como si Octavio va con ese vestidito ceñido, yo creo que una habitación nos basta, ¿eh? No necesitamos... Oye, carnavales y chichillo. ¿Qué? Yo no hago... No, no, no. Corta. Corta, vamos a cambiar. No, no, no. No puede ser. No, no, yo ronco. Puedo molestar a Octavio. Yo necesito... Yo ronco. Tengo un problema. Yo ronco y entonces... Y Octavio también. Entonces puede haber ahí un delito. Tiene que ser una habitación. El amor lo tapa todo, Inicio. Totalmente. Totalmente. Mira, estoy viendo la película del Open. Se ha puesto rojo. Se ha puesto rojo, Octavio. Está gracioso. Este programa, o tenemos un empico de audiencia, o se va todo el mundo ahora. Como tal. Vamos a seguir, venga. Entramos en... Por cierto, voy a hacer algo nuevo que no he hecho hasta ahora, que es comentar que voy a ir a jugar mañana al golf. Nada más y nada menos que a Cabanillas Golf. ¿Os he hablado alguna vez de Cabanillas? 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Merece la pena, merece la pena. Y antes, como os he comentado alguna vez, 18 bolas perdidas. Ahora no. Es genial, es genial. Magnífico. Seguir, seguir, seguir comentando. Bueno, también este próximo fin de semana, lógicamente va a estar el más grande de todos los torneos también, el Open británico, donde, bueno, como siempre, hay muchísimas sorpresas. ¿Sabes cómo es esto? Tenemos apuestas. Se va a jugar un grandísimo torneo. Espérate, me han ido saltando las aplicaciones del Estuventes, echándole un vistazo del Open. ¿Has visto los partidos? No. No, no he visto los partidos. Pero sé que Martin Keimer, bueno, sí, Martin Keimer, Sandy Lee y Andy Zulion salen a las 6 y media de la mañana. No, los españoles tienen partidazos, la verdad. Pero voy a ir repasando. Pero el que me extraña mucho es el de Tiger, ¿vale? Voy a ir por encima para no perder mucho tiempo. Si ustedes quieren ir rellenando espacio. Sí, pero fíjate, yo lo estoy viendo ya aquí, ¿eh? ¿Nombro el partido de Rafa? Rafa va con Phil Mickelson y con Sevillek y Kodaira. ¿Eh? Hombre, joder, y con Phil Mickelson... Sataoshi y Kodaira. Sataoshi, Sataoshi. Sataoshi y Kodaira. Después más españoles aquí que van a estar en lisa. No, no, Tiger, Tiger. ¿Con quién va, con quién va, Tiger? Ahora te lo digo, espérate que llegue. John Rang con Chris Wood y con Ricky Fowler. Sí, yo lo estoy viendo en la aplicación de la IPA. Voy un poquito más lento. Te voy más rápido. Sí, hombre, claro. Es una carrera. Mira, Jorge Campillo va a jugar con... Bueno, dos norteamericanos, Bob Hossler y Todd Hamilton. Todd Hamilton, que recordemos que ya tiene un British. Exacto. Y después, bueno, Sergio García va a jugar con Bryson Deschamps. Sí, un partidazo también. Y Shabankar Sharma. Shabankar Sharma. El loop. Harry Stenson, el defensor con Flewwood y Tommy Flewwood y Walker. Sigo diciendo que dónde está Tiger. Espérate, espérate que estaba Dustin Johnson con Noren y con Hoffman. Harry Hoffman. Y está ahí Jason Day con... Este también tiene un partido a Kiyoshi y Lee... Pero, mira, creo que el Open Británico el año pasado lo ganó Jordan Speed. ¿Jordan? Creo que sí, ¿eh? Te lo voy a confirmar. No me acuerdo. Pero creo que fue Jordan Speed. El ordenador... Confirma, me lo confirma. Ha venido mal preparado hoy que no se lo ha mirado, ¿eh? Espérate a ver. El rey de los datos... Creo que estoy viendo las imágenes del año pasado, ¿no? Sí, está mirando mucho hacia la tele. Digo, ¿qué está mirando? Claro, está mirando el Open. Lo estás viendo al mismo tiempo que haces el programa, ¿no? Mira, te lo confirmo. Jordan Speed y el segundo lugar fue Matt Kuchar. Y en tercer lugar, el chino, Lee. Fue el anterior donde lo ganó Henry Stenson. Fue el anterior que fue un partidazo. Aquel partido memorable del 2016. Entre Eric Stenson y Phil Mickelson, ¿recuerda? Sí, donde tendré la cabecita yo. Eso fue, para mí, de los... Fue un match play. Fue un match play al final. Fíjate, los 18 años fue un match play. Prácticamente. Siete minutos, para que luego no lleguéis, ¿eh? Os aviso. De los mejores partidos de la historia que se han vivido, no solo a nivel mundial, sino de la historia del Open británico. Yo me acuerdo, me pegué cuatro horas, cinco horas, pegaba al televisor. Y era disfrutando, era un toma y daca entre Stenson y Phil Mickelson. Sí, pero esta semana me echará de casa. La siguiente, esta espero que no, porque tengo el Tour y el British. Te echan de casa. Pero espera, espera. Por cierto, hablando de casas, si necesitáis una propiedad en Las Palmas, Centro y 21 Dunas. Y si necesitáis una propiedad en la península, ya sea Barcelona, Madrid, Marbella, Centro y 21 Antilla, con dos oficinas, os la puedo dar. Y por cierto, vamos a tener un cambio en esto de Centro y 21, porque en breve va a entrar un sitio muy bonito y muy golfístico, pero no os digo más, pero ya mismo va a entrar. Y por cierto, comentaros también una cosa. Hay un programa que os va a encantar en esta semana, que es el Palacio de Burgos, un hotel extraordinario que hemos tenido la suerte de compartir con Pedro Martínez, que ya lo conoceréis, un nuevo colaborador de esta radio y televisión. Y hemos jugado Saldaña y Lerma. Me encantó el campo de Lerma, ¿no? No sé si lo conocéis, me encantó ese campo. No. Saldaña está muy bien también, lo que pasa es que tiene un RAF alto a propósito y entonces mis bolas, no sé por qué, se iban allí y no las volví a ver. No sé qué problema tenía, que debía tener algún tipo de atracción, pero por lo demás estaba bien. Volvemos ahora mismo, cuídese. Chao, chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Oye, yo os he comentado que esta semana también sale el programa de Pepe Domingo, Castaños y Jorge Almentero, que han estado dos veces en Guadalpín Banús. No, bueno, estuvieron una vez, pero hicimos dos programas. Ya les hubieran gustado a ellos estas dos veces, pero volverán, volverán, volverán. Y esto, y no os lo podéis perder, ¿eh? Por favor, no. No entiendo cómo la gente te coge cariño, no entiendo. No, no, no. No, yo soy un tío muy cariñoso y no entiendo por qué, pero vienen, sí, efectivamente. Y además buena gente, muy buena gente y muy grandes profesionales. Y recordaros una cosa, si queréis, que una empresa profesional, única y excelente como mi negocio web, os lleve las redes sociales como nos las lleva a nosotros, nos lleva a Guadalpín Banús, a Arte Nogal, a Fábrica de Mesas y Sillas, a Pablo del Grosso y a un montón de gente más que no me acuerdo, porque no tengo, tengo este papel, pero no tengo el papel de eso precisamente, entonces no me acuerdo. A mí, por ejemplo, me llevan las redes sociales, pues si quieren que llevarlo de una manera profesional o tener una página web profesional magnífica, o incluso tener un anuncio en esta radio y televisión, mi negocio web es quien se lo va a dar. ¿Qué? ¿Cuál es el negocio que tenemos ahora? ¿Cuál es el negociado que tenemos ahora para el tercer programa? Contadme, ¿eh? Bueno, la tercera parte, vamos a ver si está jugando, se va a jugar, perdón, a partir del jueves el Open británico. Vamos primero a repasar lo que es el ranking mundial. Ahora mismo sigue encabezado por Dustin Johnson, segundo Justin Thomas, tercero Justin Rose. Aquí son Dustin o Justin, por lo que veo. Brooks Koepka, que está en ese cuarto lugar, quinto lugar John Rand, sexto Jordan Speed, séptimo Ricky Fowler, Rory McIlroy, que está en el octavo puesto, Jason Day, que se mantiene ahí en esa novena posición, Tommy Flitwood, que la verdad que está aguantando muy bien, está haciendo una buena temporada. Fíjate que ahora mismo, pues en este top ten, estamos hablando de que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco norteamericanos y cinco europeos y Jason Day australiano. ¿Favoritos para el Open británico? Los hay muchos, desde luego que sí. Vámonos a Europa. Yo apuesto en primer lugar por un europeo, me voy por un británico como Justin Rose, con posibilidades de ganar este año. Me voy directo a Justin Rose. Por parte española, lógicamente seguiré apostando por Rafa Cabrera. Otro más. ¿Tú, Mariano? Ah, Chillo, ¿otro más? Otro más, tres, tres, una tarde. Bueno, pues, vale, pues tres. Pues mira, me voy con Tommy Flitwood. Vale. ¿Yo me toca a mí ahora o tú, Octavio? No, tú, 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 tú. Pues yo voy a decir que va a ganar el Open Rafa Cabrera. Y creo que Campillo va a hacer una excelente posición. No es el momento para mí, ni de John Ragnar, ni de Sergio García. ¿Y Dustin Johnson juega? Sí, 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 sí. Pues yo creo que va a ser la tercera opción. Puede ser, puede ser. Yo coincido con Chicho en Justin Rose. Me gusta mucho, creo que está, puede ser, puede ser su campo. Y Rafa, tal cual lo viene arrastrando, no lo sé. Pero sí me gustaría que quedara arriba. Claro, y lo necesita. El problema está en el pad y el drive, que no está cogiendo mucho, no tiene porcentaje alto de calles. Bueno, y no, no, la verdad es que no, los demás, es que hay un, hay... Y oye, es que Tiger haga un buen resultado, porque yo creo que lo va a hacer también, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Es el tapado, es el tapado. No lo sé, no lo sé. Estaba, estaba en Wimbledon el otro día, ¿eh? Para Fanny Barra Serena, Serena Williams. Tiene otra vida, Tiger Woods tiene otra vida y tiene otro atalante. Yo creo que en una de estas es capaz de ganarse un grande atalante. Puede ser, puede ser. A ver, ahora lanzo yo la pregunta. Lanzo la pregunta a Mariano como coach. Una persona como Tiger Woods, que pasó del estrellato a lo... A estrellado, a estrellado. Que está volviendo a subir, tú como coach, ¿qué le dirías? Yo no le diría nada. En estos momentos. No le diría nada, le escucharía. Los coaches no decimos nada, escuchamos y hacemos preguntas. Pero está claro que yo creo que es más complejo que todo eso de lo que estás diciendo, Chicho. No es cuestión solamente del estrellato, es que ha pasado por divorcios, separaciones, momentos extraños en el cual parecía que estaba drogado y que le había cogido la policía. Del cielo al infierno. Unas lesiones que no recuperaba de espalda. Pero al final yo creo que todos de una u otra manera, sin ser estratosféricos profesionales. Yo creo que personas que no juegan al golf, que nos están oyendo, pero que están pasando momentos malos. Pues el otro día me decía una gran amiga además y amiga de la familia que está yendo a unos colegios a ayudar en Moratalá. Moratalá está en Madrid. Y es una zona llena de casas, de clase media, media baja, pero clase media. Pues que el 99% de los niños que van a esos colegios van para poder comer un día. Y estamos hablando de Madrid. Así que yo creo que todos tenemos nuestra cruz. Y lo importante es seguir adelante, Majo. Y yo creo que esa mentalidad en Tiger es espectacular porque ha vuelto a coger la ola y eso es muy complicado, salir desde abajo. Salir desde abajo. Yo creo que ahí está el kit. Y nunca le diría nada. Nunca le diría nada. Siempre le preguntaría. Bueno, ¿cuántas formas de ver? Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, creo que, bueno, Tiger desde luego tendrá un equipo detrás, tanto físicos, fisios, el coach, por ejemplo. No, sí, psicológicamente le han debido trabajar. Eso está claro, ¿no? Porque si no... Pero, además, ha vuelto a tener ahora un swing, la verdad, que es muy bueno. Y le está pegando muy fuerte a la bola, ¿eh? O sea, no se está cortando un pelo. Y así lo ha demostrado este año y lo seguirá demostrando. Creo que, bueno, el Open británico lo vamos a disfrutar todos con él y, en general, con todos los jugadores top 10 que están arriba. Yo lo disfruto, ¿este él o no? No, no, está claro. Está clarísimo. Está clarísimo, ¿no? Es mi torneo preferido, mi grande preferido. Imagínate a Tiger Woods con 53 o 54, que decía pasarse al senior y ganándolo todo otra vez, macho. Sería una cosa espectacular. Pero no lo sé, no lo sé, porque eso no le pasó a Ian Nicklaus, ni le pasó a... A nadie, a nadie. A nadie, no. El único que lo ha hecho ha sido Langer, que... Que está viviendo una segunda juventud con 60 o 61 años, ¿no? Sí, por ahí, sí. Creo que le lleva uno, o es menor uno que Sebe, era de la misma quinta que Sebe, más o menos. Sí, y aparte también, bueno, ahí estaba también con Miguel Ángel Jiménez, que este año lo está cuadrando. Sí, sí, todo, todo. En el Championship, o sea, está jugando el tío, macho, pero vamos, viva el Picha y la madre que lo ha variado, porque te digo una cosa, lo está demostrando, pero con todo, con todo. Y siempre está en la pelea, ¿eh? Yo no quería hacer una pregunta sobre qué es Picha, sino por qué Langer hace un lazo al final, cuando le golpea, hace un lazo, ¿para qué sirve eso? Eso al final es un pequeño jip, también lo hacía Sebe de vez en cuando, o te pasaba un poco de rosca. Nada, es un pequeño jip, en vez de aguantar al final, se desahogan así en la suelta del movimiento. Eso no sirve para nada, ¿no? No, 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 para nada, no, para nada. De todas maneras, antes de que Mariano nos corte, que ya está mirando para el reloj, para cortar, ¿no? 8.40, te queda un minuto. Vale, hay que decir que se jugó un torneo de cierta índole, de cierta popularidad en las islas, en la Gomera, el Arps Tour de la Gomera. Correcto. Es verdad. El pre-Orsen, que fueron dos amigos del programa, fueron a jugarlo. Gastón Bertinotti y Sebastián. Y Luis, y Luis también, ¿eh? Espera, espera, que lo ganó el pre-2 García Levia con menos 18, se bolsó 5.800 euros. Chavi Puig, Giner, en cuarta posición, y después ya vamos a pasar directamente a los Canarios. Nos encontramos a Luis Claverí. Luis, espérate a ver si no me despisto. Alvarito Hernández Cabezuela y a Luis Claverí con menos 5. Álvaro de Jamaté, Luis es profesional. Y mi hermano seguido en el puesto 31. Correcto. José Manuel Rodríguez Mareda, Miguel Cabrera Bello, Carlos Robles, también en el Peño, y se acabaron los Canarios. Nuestro amigo Sebastián Bergaña quedó en el puesto 40. El último día no se le dio tan bien. Hizo 69, 69, 76. Y nuestro amigo Gastón ni siquiera pasó el corte. Ahora hay que hablar con ellos. Pues les tengo que ver este fin de semana, porque viene otro cordobés que me ha llamado, una persona que además se llama Julio Sequeiro, y es del mismo club que ellos en Córdoba. Y hablamos mucho de coaching. No nos conocíamos y hemos quedado este fin de semana para tomar una cerveza o dos si son pequeñas y hablar de coaching. Así que, y él es amigo también de nuestros dos amigos. Así que hablaré con ellos, hablaré con ellos y seguramente se vendrán. Pues el que también jugó ahí fue Luis Vega. Ah, sí, sí. Otro amigo del programa. Exacto, también jugó ahí. Y también creo, pero no pasó el corte. Luis Vega sí. Luis Vega sí, pero el que no pasó el corte, tengo entendido, fue Poladura. No, Poladura no pasó el corte. No pasó el corte, ahí también jugó. Oye, recordaros una cosa, que Francia gana el Mundial, pero yo he escrito un artículo en Soccerfista que se llama A la Croacia. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Bueno, yo creo que ha sido un Mundial... Gracias, juega muy bien. Atípico, ha sido un Mundial raro, raro. Croacia jugó mucho mejor, pero los franceses lo consiguieron. Ahora hablamos de ello, ahora hablamos de ello y volvemos, ¿os parece? No, 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 espere un momento. Que no, que no. Nos vamos, chao. Volvemos ahora mismo, en la siguiente y última parte, no por ello menos importante. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta, en la última parte y no por menos importante, porque ustedes llegan hasta el final. Yo os he comentado que tengo una empresa de coaching, tú me has hecho una pregunta. Si lo quiere hacer jugando al golf, Coaching Golf. Si lo quiere hacer en el sofá de su casa o en el Dooling House o en un parque público sin jugar al golf, juego interior. Contarme más cosas. Estábamos hablando de Bid Lafranc, pero yo creo que ha jugado mejor Croacia. Eso sí. Bueno, todo el Mundial... Mbappé es Mbappé. Yo me lo quedaba para mi casa para que fuera por el pan echando leches. Además, le ganaba a mí mismo yendo en moto. Yo creo que yo tenía dos selecciones favoritas y era Bélgica y Croacia. Bélgica ha hecho un Mundial espectacular. Bélgica ha jugado de miedo. Me ha encantado el equipo. Con seleccionador español. Con seleccionador español. Y Croacia, la verdad que muy bien. Pero tal vez le faltó la experiencia y le faltó ayer algo más. Sin embargo, fíjate que se ha demostrado ya con este Mundial y en otros torneos, donde la posición del balón no manda. No manda. Hombre, sí manda, sí hay velocidad. Sí hay velocidad, pero si no hay velocidad y yo te la doy. Y no tiras a puerta, está demostrado que no. Y jugando en equipo, ¿no? Como nosotros. Que por cierto, a España le han dado el premio a la selección más deportiva. Algo le manda. Bueno, eso no sirve de nada. Para mí eran Bélgica y Uruguay. Las dos selecciones que me gustaban. Bueno, a mí Uruguay, pues yo prefería más a un equipo europeo. Desde luego que sí, con todo mi respeto es Uruguay. Pero bueno, siempre que uno tira por Europa, ¿no? O tira por su propio país. Pero eso es como en cualquier lado. Fíjate que cayeron. Cayeron tanto, por último, Colombia, Brasil y Uruguay. España y Colombia. Entonces, pues bueno, se quedaron esos cuartos europeos. Agradezco mucho a Croacia que se cargara a Inglaterra una justa y merecida venganza para Colombia. Pero fíjate que Inglaterra se ha quedado cuarta con dos partidos perdidos, uno empatado. Ojo. Y tres ganados. O sea, tres perdidos. A ver, dos perdidos creo que era. Bueno. Ha sido un desastre mundial. Ha sido un desastre mundial. Exacto. Y las grandes figuras estaban en su casa enseguida. Sí, bueno. Las grandes figuras brasileñas, Neymar y compañía, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, estaban en su casa de inmediato. Claro. Pero no ha habido... Y ni esta, que jugaba solamente 30 minutos, el resto estaba por allí con una silla de ruedas intentando coger la pelota. Total. Ha habido partidos muy buenos. Ha habido partidos muy bonitos. Muy bonitos, mucha prórroga, mucha tensión, pero bueno, y mucha cantada también de... De los porteros. De los porteros, pero ojo al dato, que me gustó mucho cuando la cantada del portero uruguayo, ¿vale? Saltó Reina en un Twitter diciendo, cada vez los balones los hacen más difíciles. No sé si por hacer el espectáculo... Me acabas de quitar el... No, no, me acabas de quitar el comentario de la boca. Aparte de algunos que son fallos técnicos, como ponerte detrás del balón para recogerlo. Yo he sido portero toda la vida, ¿vale? Ajá. Y sí, y cuando empezaron los cambios de balón, el balón te hace extraño. Y cuando te toca un balón que no es noble, es complicado pararlo, ¿vale? Por eso muchas veces ves metiendo puños y metiendo manos. Pero de Gia todavía no ha llegado a casa, porque no ha escapado ni de parar el taxi. Aparte de los fallos técnicos y de colocación, que los tuvo también el de Croacia, el otro día tuvimos un par de fallos de colocación. Se traigo dos. Totalmente. Fíjate otro detalle, un gran partido fue el de Dinamarca-Croacia. Y qué bonito ver a Schmeichel Padre animando a su hijo, portero. Schmeichel, el que fue el grandísimo portero de Dinamarca y portero del Manchester United, si mal no recuerdo, animando a su hijo. Que ahora mismo está jugando también la Premier League con el Swansea, creo que era. Eso ocurre pocas veces, que lo tengas a nivel profesional. El Swansea no era, era el equipo este británico, el inglés que ganó hace dos años la liga. Que era desconocido. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Espera que le saco el Val, ¿eh? Le saco el Val. Creo que ha sido la nota curiosa también de este Mundial. Que me parece bien, ¿eh? Ojo, a mí me parece bien. Y ayer el detalle del árbitro argentino, que arbitró para mí muy bien. El detalle de ir al Val a ver si era penalti. Y para mí era penalti. Digamos, eso está claro. Bueno, hablamos un poquito de las chicas. Ah, pues ahí va. Bueno, prometí que hablábamos un poquito del Symmetra Tour, que es la segunda división, por llamarla de alguna forma, del circuito americano femenino. Se jugó del 12 al 14 el Donald Ross Classic, donde había unas cuantas españolas. Fátima Fernández Cano, que en el que quedó en el puesto 12. Hay que decir que este torneo, este circuito menor, más llamado menor, está mucho mejor pagado que el Letas, que es la segunda división del circuito europeo. La que ganó, se reembolsó una americana, Stephanie Cono, 33.750 dólares. Mucho mejor pagado. La primera, sí, la primera española en el puesto 12 es Fátima Fernández Cano, perdón. Núria Iturrio, que también fue para allá, Marta Sáenz Barrio. Todas estas pasaron el corte. Y la hermana, María Parra, se quedó fuera del corte. Y su hermana, la hermana de Marta, que es Patricia Sáenz, también se quedó fuera del corte. Nada, decir que estas chicas están jugando, son jugadoras profesionales, ya no son amateur, y están jugando el pequeño circuito, con lo cual el gasto de, los gastos que tienen, en vez de irse para allá, en la aventura, todo eso, pues chapo por ellas, ¿vale? ¿Algún comentario sobre las chicas? Bueno, el único comentario fue que este fin de semana, como sabes, Tidapa Suiguanapurna entró a su maratón, su casillero de victorias en el Ladies PGA, y Sobrón se quedó en el puesto 69, ¿no? La verdad es que, bueno, ahí están las mujeres, dando mucha caña. Y estaba complicado, muy complicado. También debo felicitarte, Octavio, porque creo que Jenny hizo un grandísimo papel en el último torneo, ahora mismo que la seguimos por redes sociales, ahora mismo está jugando, entrenando, tú nos contarás en Corea. Sí, bueno, iba a lo del EPGA, el Luna Sobrón, que fue la única que pasó al corte, y se nos quedó fuera de Aris Reggari, y había María Hernández, Alan Lee, se nos quedaron fuera de este torneo. Decir, antes de empezar con Jenny, que el ETA está parado, hasta creo que septiembre, si no recuerdo mal, el circuito europeo arranca la semana que viene con el Open de Escocia, y la siguiente semana con el Open británico femenino. El primer grande, si no recuerdo mal, femenino. Me queda poquito, ¿no? No, yo voy a decir una cosa. Me hizo mucha gracia este sábado, porque era el cumpleaños de mi hija, y Marcos Ayan Sobrón cumplía también años el mismo día, y estuvimos hablando, chateando, el sábado, y nos partíamos de risa de la casualidad de que el padre de Luna Sobrón, y mi hija Luna... ¿Cumplen el mismo día? Cumplen el mismo día. Estuvimos muertos de risa durante un rato, chateando. Bueno, mi hija cumplió el 14, o sea que... ¿También el 14? Sí, el 14 añitos, sí. Perdón, el día 12, el 12, el 12. El 12, bueno, cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. El 12, 14. Bueno, pues, Jenny, muy bien. Jenny está recuperando el ritmo de torneo. Bueno, recuperándolo, no lo había tenido, y está encontrando el ritmo de torneo. ¿Eso qué significa? Para los que nos oyen y no saben que, jugando mal, haces pocas. Sí. Estás metido lleno en la competición, y jugando mal, haces pocas. Por eso el ritmo de torneo, y cuando juegas bien, pues, estás ahí en la pomada, por decirlo de alguna forma. Se defendió bastante bien los últimos torneos del Leta. Ganó una shit. O sea, lo que viene siendo... Sí, lo tengo que decir, una mierda. Pero lo has hecho en inglés, me ha sorprendido. Sí, sí, pero bueno. Nada que no le da para cubrir gastos. Y se ha ido para Corea para intentarlo del año pasado. Estuve hablando con ella esta mañana, que serían las dos horas canarias, diez y algo horas coreanas. Me mandó un mensaje diciéndome que había quedado cuarta, porque había una pre. Había quedado cuarta, jugando mal, hizo menos tres. Con lo cual pasa a jugar ahora una... Jugando mal, hizo menos tres. Sí. Y con lo cual pasa ahora a jugar, creo que es miércoles, jueves, viernes. Otro torneo donde hay 140 jugadoras. Para donde pasa el 90, ella cree que va a pasar sin ningún tipo de problema. Donde el año pasado estaba súper nerviosa, ahora está súper confiada. Claro, es un torneo. Y nada, eso le da luego una alternativa para jugar un mes seguido de torneo, pero seguido, como te lo estoy diciendo. Que puede caer lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes. Puede caer así cualquier día de la semana. Y eso, a su vez, dependiendo del puesto en el ranking que quede, una vez acabado, le da oportunidad de sacarse la licencia para poder entrar a jugar lo diferente, empezar a jugar los primeros circuitos coreanos, que están bastante bien pagados. Hay tres divisiones. Está en segunda ahora, ¿no? No, no, no. Ella no está en segunda. Ella no tiene acceso de momento. El año pasado lo perdió. No pudo. Y este año, pues, ha empezado con buen pie. Ha quedado cuarta. Ahora empieza la clasificatoria. Que no deja de ser un torneo, que está pagado también. Pero donde pasan de 140 a 90. Y luego, a partir de ahí, una vez que pasan esas 90, ya escuelan un torneo, un torneo detrás de otro, durante un mes seguido. Muy bueno. Eso te da para entrar en un ranking, y ese ranking, a su vez, para meterte luego en los distintos circuitos. Un poquito complicado. Y enrevesado. A ver si conseguimos que se conecte algún día a estas horas, aunque no sé cuáles son los horarios. Ahora, a ver si logro que mande una nota de voz o que mande una nota de vídeo. Porque ahora es complicado. Ahora serían las... Son ocho horas hacia adelante, Mariano. Bueno, son las seis de la mañana. Tampoco es muy mala hora para Corea. Hombre, depende si le toca el torneo o no. Claro, claro. Por eso, por eso. Bueno, que mande lo que quiera y si puede que se conecte. Ya está. Señoras, señores, tenemos que irnos. Doce minutos otra vez. Chicho, Octavio, habláis más que yo, que ya es decir. Bueno, Octavio ha terminado. Pero nada, sacaremos un bal para que no... Para que Mariano no, no... Ah, Dios. Pone el corazón que con el alma lo puedo. Que el lunes... Que gane el mejor, el Open Británico. Repasamos la porra el lunes. Cuídense. Mucho perdí, mucho perdí. Chao, chao. 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 Academia de Golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-arroba-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.